Y podemos ver que no hay ninguna carga acá, voy a mi nivel, cargo la siguiente zona, y ya paso por ese nivel. Incluso pudieron ver que desapareció el contenido de aquí, y perfecto, tal vez lo pondría un poquito más estrecho. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante sobre los niveles persistentes, Level Streaming y su funcionamiento dentro de Unreal Engine 5. Realmente esta es una forma muy interesante de manejar el contenido, y bueno, vamos a hablar sobre cómo es que funciona esto. Para empezar, Level Streaming es una herramienta que se utiliza en videojuegos para tener carga de niveles optimizada, e incluso de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Pues tener que nuestras escenas se puedan cargar automáticamente o desde un punto establecido. Normalmente ya los juegos modernos lo trabajan de esta forma, y es la mejor para cargar recursos que todavía no existen en escena, liberando el recurso pasado. Para tener un mejor entendimiento de esto, vamos a hablar sobre cómo crear estos niveles persistentes, y cómo crear un nivel. Para ello, vamos a ir a lo más sencillo, la creación de un nivel. Para crear un nivel, ya sabemos que nosotros podemos ir y crear un nivel de la forma más básica, que vamos a ponerle que este sea Testing, y vamos a decirle que este va a ser Testing 2, porque ya tengo un Testing 1. Si le doy Enter, vamos a ver que todo mi contenido desaparece. Por ello, como siempre, tenemos que agregar características de iluminación, características de Directional Lights, también vamos a agregar algunas cosas de, por ejemplo, Fog y todo eso, lo relacionado con el mundo. Entonces vamos a agregar Volumetric Clouds, Volumetric Clouds, que ya puse ese, Fog, vamos a poner también Reflexiones, si es necesario, que bueno, en este punto no creo, y también, ¿qué más podríamos utilizar aquí? Sky Atmosphere. Listo. Ya tenemos nuestro mundo, y podemos agregar un plano muy sencillo, y aquí hacerlo grande. Perfecto. Ahora ya por último, vamos a agregar un Player Start, y si yo le doy Play a mi juego, pues aquí estamos, un mundo muy sencillo, básico, y creamos una escena. Ahora, si queremos continuar con la creación de una escena persistente, vamos a tener que activar esta pestaña de Level, o Levels. Para ello, vamos a ir a Window, y activar Levels. Ahora, es muy posible que si nosotros no tenemos esta característica activada, tendríamos que ir a World Settings, y buscar, en este caso, Streaming, Streaming, y buscar la característica de World, en este caso, Persistent. Que nos ayuda a saber si nuestro objeto de mundo es persistente, nuestro nivel. Realmente, las características se encuentran aquí, pero lo podemos buscar manualmente. Podemos tener composición de mundo, o también el cliente de Level Streaming. Bueno, en este punto, como lo estamos manejando, no deberíamos de tener problemas, debido a que estamos creando una escena desde cero. Incluso World Partition es parte de lo que vamos a estar hablando sobre cómo generar el mundo. Una vez con esto en cuenta, vamos a irnos a Levels, y vamos a crear un nuevo mundo. Que en este caso, este nuevo mundo es más que nada un nivel dentro del mundo. Así es como podemos crear grandes extensiones de terreno para que el mundo se siga generando. Para ello, voy a darle en Basic, que es lo más práctico para nosotros. Le voy a dar Create, y le voy a decir que esto sea Terrain 1. Terrain 1 me va a generar parte de un mundo que ya conocemos. Podemos eliminar ese contenido, y vamos a hablar sobre algunas características. Si yo me quedo en Persistent Level y le doy Play, vamos a ver que no existe nada. Pero Terrain 1, que es este nivel que creamos internamente, tiene información. ¿Cómo yo pudiera saber qué información tiene? Pues podría ir a Level Terrain y cambiar esas características a que estén siempre descargadas en vez de la configuración por Blueprint, que es la que vamos a ver. Si lo dejo así, podemos ver que existe también suelo y que lo podemos utilizar. Realmente no me interesa utilizar ese suelo, entonces vamos a irnos a nuestro Terrain 1, que podemos darle clic derecho y Make Current o doble clic. Una vez estando aquí, voy a eliminar lo que es este suelo. No me interesa. Y ya que estoy aquí, voy a buscar contenido desde la Asset Store. Ahora, una disculpa, vamos a buscar el contenido desde la Asset Store. Para ello me voy a ir a Quick Reach y voy a buscar información, por ejemplo, de terreno. Estábamos hablando que podíamos agregar cosas como superficies. Vamos a buscar aquí y en Assets me gustaría algo como del cañón, envolviendo a utilizar cuestiones de esas superficies. Vamos a buscar aquí de Naturaleza. Y bueno, pues por ejemplo, este Snow es nuevo, me gusta. Por lo tanto, lo voy a utilizar para estas pruebas. Y bueno, lo más sencillo es utilizar este tipo de extensiones de terreno que se pueden ir generando. Vamos a darle clic derecho aquí, vamos a seleccionar acá. Vamos a ver dónde está la pantalla. Y recordemos que tenemos actualmente activado Terreno 1. Aunque para nuestra práctica vamos a agregar en nivel persistente este suelo, ¿va? Yo si le doy clic aquí, lo minimizo. Vamos a poder ver que solamente tenemos una extensión de nieve generada. Lo voy a hacer grande. Pues para que esté ahí. Y si le doy Play, pues podemos ver que tenemos una extensión de nieve bonita. No hay mucho problema. Funciona correctamente. Y bueno, pues para fines de esta prueba no debería haber problema. Suelo, de la misma forma. Vamos a hacerlo más grande para no caernos, ¿no? Y estas extensiones de terreno ya sabemos que las podemos cambiar, ¿no? Entonces vamos a irnos acá. Y si quieren pueden buscar más contenido del suelo o superficies de esta forma, ¿no? Para esto, este momento creo que no debería haber más ciencia. Entonces lo podemos dejar así. Tal vez podemos hacer que Unreal Engine tenga una carga más grande de recursos. Puedo estar duplicando esto, darle una vuelta. Y cargar la información directamente así, haciendo como chunks. Realmente no interesa tanto esto. Simplemente es para dejarlo bonito. Y ahí está. Ahora, teniendo esto en cuenta, ya voy a dejar mi nivel actual así. Y me voy a ir a mi terreno 1. En terreno 1, ahora voy a cargar nuevos modelos. Por lo tanto, me voy a ir aquí y voy a agarrar este Ice Cliff. Este cañón de hielo. Podemos ver que es bastante grande y no sirve para esta generación. Oye, ¿por qué lo estoy haciendo así? Bueno, porque lo que queremos hacer es que este nivel se pueda generar por chunks o tramos, ¿no? Que sea la información que se esté cargando y descargando. Si le doy play ahorita a nuestro juego, podemos ver que pues ahí está la información. No hay más que ver. Y ahorita vamos a hablar sobre ello. Recordemos, hay que ir a Save All para que si crasha Unreal Engine o pasa algo, no tengamos tanto problema. Bueno, listo, pues en este caso tengo este Cliff. Voy a duplicarlo. Voy a agregar este tipo de recursos por aquí. Vamos a irlos acomodando de una mejor forma. Vamos a darles una forma más establecida. Y ya que lo tengo aquí, lo voy a duplicar. Le voy a dar una vuelta de 180 grados. Y ya está. Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo así? Realmente no tiene mucha ciencia, solamente lo estoy acomodando de la forma que más me guste. También este lo voy a duplicar aquí. Y obviamente aquí se ve repetitivo, pero para fines prácticos de que estamos haciendo una carga de niveles, pues nos debería de servir. Ahora, voy a dejarlo así. Voy a duplicar este de nuevo. Lo vamos a poner un poquillo así. Perfecto. Muy bien. Y ya está. Muy bien. Tal vez este lo pudiéramos juntar un poco más. Hacia acá. Y se vería perfecto. Ahora, recordemos a Evolve. A veces Unreal Engine quiere crashear. Y si nos ponemos aquí, listo. Ya tenemos estos cañones que nos sirven para las pruebas. Ahora, imaginémonos que en algún punto yo quiero dar vuelta y que haya más nivel cargado para nuestro uso. Bueno, lo que yo voy a hacer aquí es duplicar estas paredes. Pero estas paredes van a seguir siendo el nivel 1. O bueno, en este caso, de esta parte del streaming que estamos cargando. ¿Para qué? Pues para no batallar tanto con la generación ahorita que estemos haciendo este cambio. Vamos a poner esto aquí. Le voy a poner ya una vuelta más prolongada. Listo. Así que recordemos, no importa tanto qué está pasando aquí. Me importa más cómo se va a ver. Y por último, vamos a duplicar esto un poco. Lo voy a poner por acá. Y voy a poner que este esté girado así. Ahora, lo que yo quiero hacer es que una vez que yo cruce a este lado, el recurso de este nivel 1 desaparezca. Por ello es que yo voy a empezar a generar esto en un segundo nivel. Vamos a ir a nivel. Vamos a crear New Level básico. Y lo vamos a llamar, en este caso, terreno 2. Vamos a darle Enter. Y una vez que ya le dimos Enter, ahora sí. Vamos a decir que ese será el prioritario. Y que vamos a hacer ahora, pues lo mismo. Voy a crear contenido para este nivel. Continuando con lo mismo, pues incluso yo pudiera decir que se generen nuevos chunks, ¿no? De información. Aquí hay cosas muy interesantes que podemos ver. ¿Cómo voy a crear esta información? Pues ya lo vimos. Vamos a irnos acá. Y puedo poner este Snowground que me gustó. Voy a ponerlo por aquí. Está gigante. Entonces creo que... Ah, bueno. Felicidades. Crash yo. Unreal Engine. Volvemos en unos momentos. Antes de continuar, ¿sabías que el 89% de espectadores no se encuentran suscritos al canal? Si te gusta el contenido que estás viendo, te invito a suscribirte. Sin más por el momento, continuemos con el video. Perfecto. Ya volvimos. Una disculpa por esa carga de crasheo que tuvimos por el contenido que estábamos haciendo. Pero vamos a ver de nuevo ese contenido. Vamos a ver. Al parecer sí se creó nuestro Terrain 2. Entonces lo voy a cargar. Y vamos a ver que en Terrain 2 no tenemos ningún contenido. Entonces por ello me voy a ir a mi Quick Reach. Y voy a generar esta información. Recordemos, vamos a través de Assets. Vamos a Naturaleza. Y vamos a Snow. Que es lo que teníamos por acá. Ahora, continuando con esta información. Vamos a decir que... Este contenido que yo tenía por aquí. Puede seguir generándose, ¿no? Entonces yo voy a decir que... Voy a agarrar este de acá. Perfecto. Y tal vez me gustaría empezar a cambiar un poquito los atributos. Entonces voy a cargar acá más información. Listo. Voy a minimizar esto. Si lo giro. Tarán. Ya tenemos nuevo contenido existente. Y así también podemos empezar a jugar más con esta configuración. Perfecto. Yo voy a ir adecuando el mundo. De esta forma. Como ya lo teníamos. Y bueno, pues vamos a construir un poquito más. Vamos a decir que esto se empieza a hacer más estrecho para lo que estamos haciendo. Y podemos jugar con este tipo de estructuras que están aquí como creadas, ¿no? Para darle más profundidad. Sorpresa. Podemos hacer esto y darle vuelta completa. Y así no va a tallar. Entonces lo vamos a poner así. Lo juntamos. No tiene que ser perfecto. Recordemos, estamos en una práctica. Y lo vamos a ir a File, Save All. Y si yo me voy a mi Persistent Level y le doy Play, pues tenemos solamente la carga 1. ¿Dónde está la carga 2? Pues no la tenemos. Porque si recordamos, solamente dijimos que se cargue lo del nivel 1. Ahora, vamos a hablar sobre esta estructura un poco más a profundidad. Para ello, pues ¿qué pasaría si yo ahora quiero cargar el siguiente nivel, no? Con la información que ya tenemos. Bueno, esto es muy sencillo. Bueno, primero que nada, tenemos que definir cuáles son estas extensiones de nivel que queremos agregar y cómo las vamos a generar. Para ello, yo voy a decir que una vez que esté cruzando esta zona. Es más, vamos a ponerlo así. Vamos a hacer un gusanito que tenga esta información. Ahí, perfecto. Muy bien. Me gusta. Ahí está. Una vez que yo esté cruzando por esta zona, voy a agregar un trigger. Cuando yo seleccione este trigger, voy a querer que la información que existía atrás del terreno 1 desaparezca. Para ello, vamos a hacer esto grande. Vamos a hacer esta extensión así gigante. Y lo vamos a acomodar aquí. Perfecto. Muy bien. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Pues vamos a guardar esto. Vamos a irnos a Persistent Level. Y vamos a irnos a nuestro Level Blueprint. ¿Qué va a ser Level Blueprint? Pues primero que nada, vamos a cambiar la configuración que tenemos en este trigger. Para ello, vamos a irnos acá. Para ello, vamos a irnos acá, clic derecho y podemos seleccionar nuestro trigger. Una vez seleccionado el trigger, vamos a darle clic aquí. Aquí, si yo me voy a mi testing, aquí está, y le doy clic derecho, pudiera buscar en On Actor Begin Overlap. Si no les deja, vamos a revisar de nuevo, ¿no? Como quedamos que era esto, seleccionamos nuestro objeto, nuestro trigger. Vamos a ver si nos deja, perfecto. Es un trigger box, no debería haber problema. Y nos vamos a nuestro Level Blueprint. Listo. Aquí en Level Blueprint, me debería de mostrar la información de ese evento. Si por alguna razón no les deja, solamente hay que revisar cómo tenemos esta información y consultar que todo esté funcionando correctamente. Porque sí, a veces a un Real Engine se le puede ir esa información. Selecciona un actor para ver su información. Vamos a ver eso. Ya te tengo seleccionado. A ver, dime. Perfecto. Clic derecho y no me permite verlo. ¿Saben qué creo que está pasando? Que este actor no se creó en el nivel persistente. Vamos a borrar, ups, vamos a borrar este trigger. Vamos a irnos aquí a nuestro nivel persistente. Vamos a agregar un trigger box. Y con este trigger box seleccionado, vamos a irnos a lo que es a nuestro Blueprint. Esto aquí lo voy a hacer grande, clic derecho y ahí está. Agregar una colisión overlap. Perfecto. Y en esta colisión overlap vamos a agregar varias características. Para empezar, vamos a decirle que cree una branch. Branch. Una vez que tenemos nuestra branch creada, vamos a definir la creación de nuestro level stream by name. Entonces se va a poner load stream level by name. Hay varias opciones, pero by name ahorita nos puede servir bastante. Ahora, habíamos creado que era el terreno 1, pero en este caso, terreno 1 al inicio va a estar creado. Entonces yo quiero que el terreno 2 sea el que se genere para después eliminarlo en otra zona del mapa. Entonces voy a poner esto aquí. Voy a hacer que sea visible después de la carga. Y voy a tener que decir que el otro actor que va a ser el que va a estar seleccionando este trigger, pues seamos nosotros. Entonces voy a seleccionar aquí un getPlayer. Vamos a poner aquí un equal, mejor. Y vamos a decir que solamente sea el player. Entonces voy a poner aquí un getPlayerCharacter. Perfecto. Y solamente va a poder hacerlo un player character. A menos de que tengamos una cinemática o algo que triggerie esto, lo podemos dejar de esta forma. Vamos a dar en compilar y salvar. Y listo. En este caso, vamos a ver qué pasa. Recordemos que nuestro nivel del terrain 2, pues solamente tiene esta información. Voy a ir a file, a save all. Y si yo lo ejecuto, pues podemos ver que primero que nada, no sea el contenido del nivel 2. Ahora, creo que dejé esta caja muy chica. Por lo tanto, vamos a hacerla más grande para que sea la zona por la que colisionemos. Lo voy a poner así. Perfecto. Y yo pudiera poner esta caja desde el punto que yo quiera que se cargue. Entonces, como no queremos que sea tan visible al momento de dar la vuelta, yo lo voy a establecer para que sea en esta área del juego. Y ya después, cuando estemos cargando el nivel, bueno, pues lo vamos a descargar con otro collider. Recordemos, en este punto no hay nada. Ahora, crucemos por aquí. Y debería de ahora existir nuestra otra parte del mundo. Perfecto. Lo logramos. Así es como podemos generar nuevas extensiones de terreno. Pero hay un problema. En este punto, todavía existe esta parte del nivel 1 creada. Y si yo ya no quiero que exista contenido del nivel o de esta parte de la zona 1 creada, tengo que descargar o, en este caso, liberar la memoria que existe de ese stream level. Por ello, es que cuando yo ya esté cruzando por estas partes en el terreno 2, vamos a decir aquí, File, All, Save, All, no vaya a ser que Unity Unreal Engine tenga de nuevo problemas. Vamos a aplicar esto. Le voy a decir que una vez que ya estemos cruzando estas partes más estrechas, pues descargue el nivel 1. O incluso, una vez que ya pasamos por aquí, deberíamos de poder descargar esa información. Vamos a hacerlo grande. Vamos a extender el terreno. Y perfecto. Ya lo tengo aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y esta extensión de Trigger, ustedes la pueden definir como más les guste. Realmente es que no hay problema. Dejemos seleccionado el Trigger. Vámonos a nuestro Level Blueprint. Clic derecho. Y de nuevo tenemos el mismo problema. Lo creamos desde el terreno 2. Borremos esto. File. Save All. Persiste en Level. Y ahora sí, Trigger Box. La vamos a poner por aquí. Y lo vamos a hacer grande. Perfecto. Con esto creo que nos sirve. Y no debería de haber ningún problema. Vamos a irnos a nuestro Level Blueprint. Clic derecho. Y ahora sí, agregamos un evento para nuestra caja. Unbegin Overlap. Lo hacemos grande. Solamente que en este Unbegin Overlap, lo que yo voy a hacer es unload. Unload nuestro Stream Level My Name. Podemos copiar esto y poner el que sea del nivel 1. Para que el contenido desaparezca. Aquí un error de dedo. Listo. Vamos a darle Compile. Save. Y con esto ya no deberíamos de tener problema. Incluso podemos hacer lo mismo que hicimos acá. Y ponerle Branches. Pero realmente no deberíamos de tener un problema por establecerlo así. Entonces voy a poner aquí una Branch. Una V. Y le voy a decir que si sí somos Flayer. Y si estamos en True. Desactivemos el otro nivel. Vamos a irnos acá. Por si las moscas ya sabemos. Save All. Vamos a ejecutar esto. Y podemos ver que no hay ninguna carga acá. Voy a mi nivel. Cargo la siguiente zona. Y ya paso por ese nivel. Incluso pudieron ver que desapareció el contenido de aquí. Y perfecto. Tal vez lo pondría un poquito más estrecho. Para que esa zona no se vea. Y listo. Así de sencillo. Nosotros podemos tener la carga y descarga. O en este caso liberación de la memoria. De nuestros recursos en Unreal Engine 5. Espero que este contenido haya sido de utilidad. Y nos vemos en el siguiente video con más información relacionada a la carga de modelos. Y pues recursos en general de Unreal Engine. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!